Yo creo que ya lo han notado que esta sección que viene a continuación me encanta porque nos permite hacer visibles a los emprendedores, contarles a ustedes qué están haciendo, qué producto y servicio están sacando al mercado sobre todo para que entre todos nos apoyemos. Como que por ejemplo tenemos acá hoy Vianet en esta sección que se llama Inspiración en Acción. Pues Juan, hoy tenemos emprendimientos deliciosos de gastronomía, uno de chocolate, otro de café. También tendremos un emprendimiento de manualidades, incluso tendremos emprendimientos sobre tecnología. Veamos. En Jericó también nos reinventamos y hemos lanzado una aplicación llamada Domicilios Jericó, la cual puedes descargar a través de la Play Store como Domicilios Jericó 3.0, lo puedes visitar en nuestra web www.domiciliosjericó.com y también funciona como sistema POS para todos los comerciantes. Adicional a esto también hemos desarrollado una campaña que se llama Jericó Compra Jericó, la cual es un sistema de mercadeo para que las personas puedan comprar local y se apropien de ese sentido de pertenencia que hemos de tener en el municipio. Te invitamos a que seas parte de este proyecto y descargues nuestra app y sigas nuestro programa de Jericó, Compra Jericó. Hola, yo soy Simón David Zepato Ortiz y este es mi emprendimiento. Son figuritas hechas de Amabeat o Chajiras. Se pueden formar llaveritos y son personalizables como este. Te la podemos llevar a domicilio, te logramos que tienes que escribir a este número y te la llevamos. Hasta luego y espero que me apoyen. Soy productora de cacao del municipio de Yalí, Antioquia, desde hace nueve años. Antes de la pandemia, del COVID-19, vendía los granos de cacao a la industria. Ahora me reinventé y empecé a transformar el cacao que produzco en chocolates saludables. Me interesa la salud y el bienestar de mis clientes. Y de las personas que conozco. Y además de eso, me siento muy contenta porque doy empleo rural a mujeres campesinas. Y también en la parte de la manufactura. Esta es la forma como hice mi reinvención ante el COVID-19. Hola, nosotros somos Fantasti y te queremos invitar a que consumas la fruta de una manera diferente. Te vamos a enseñar cómo preparar nuestros productos y te vamos a mostrar sus características. Esta es una mezcla de frutas liofilizadas con hierbas aromáticas en cristales. Las frutas y las hierbas conservan todas sus características. Usted los puedes consumir directamente o preparar en agua o en sodas. También una manera divertida de consumirlos es prepararlos en yogur. Yogur griego, yogur de cualquier sabor. Y acompañarlos con esas deliciosas esparcibles de frutas exóticas. En este caso, de mora y asahí. Mira cómo caen de delicioso en el yogur. Y tenemos de maracuyá y de copoazú también. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y esperes nuevas noticias sobre unos productos que estamos desarrollando que podrás disfrutar fácilmente en casa. Soy Paulina Valencia y junto con mi esposo, que es artista plástico, llevamos más de 10 años desarrollando figuras mágicas para la ambientación de espacios en centros comerciales. Esta crisis hizo que nuestra operación cesara en un 100%. Es por eso que creamos a Color Niki, un personaje que va a permitir que desarrollamos toda nuestra creatividad y nuestro lado artístico, con plastilina, marcadores borrables, en la que podemos crear gran cantidad de personajes. Pueden encontrarnos en Vitruvio Soluciones Creativas a través de las redes o 301-274-2814 por WhatsApp. Por causa del COVID-19, se genera en el mercado una sobredemanda de elementos de bioseguridad, causando un desabastecimiento de elementos de protección respiratoria, entre los cuales se encuentran las mascarillas de alta eficiencia, los cuales son un producto en su gran mayoría de oferta importada. Es por este motivo que un grupo de profesionales expertos en producción, materiales textiles, mecatrónica, gestión del riesgo COVID y gestión empresarial, diseñamos una mascarilla de alta eficiencia, la cual, gracias a las características en la configuración de sus materiales, logra una efectiva protección contra el SARS-CoV-2, virus que genera el COVID-19. Y además, por su diseño ergonómico, genera comodidad para ser usada por largos periodos de tiempo. Esta mascarilla es fabricada en la ciudad de Medellín, lo cual nos permite tener unos tiempos de respuesta y costos muy competitivos. Otro de los elementos diferenciadores que tiene la mascarilla es que es autofiltrante, lo cual permite generar filtración en el aire que se inhala y se exhala. Además, es compatible con otros elementos de protección personal, como gafas, cascos y elementos de protección auditiva. Qué interesantes todos estos emprendimientos que estamos viendo. Qué bueno que la gente se esté redactando a esta situación y saliendo con algo que realmente es novedoso, como varias de las aplicaciones y de los servicios y productos que vimos. Recuerden que ya viene Emprender Expo 2020, una feria web con alto impacto social. Anoten la fecha, empiecen a reservar del 19 al 24 de octubre con muchos conferencistas y talleristas de talla mundial. Pues Juan, yo quiero hacerle la invitación a nuestros televidentes para que nos sigan en nuestras redes sociales. Allí tenemos unos contenidos de mucho valor en los que ustedes pueden aprender mucho de este mundo del emprendimiento. Los invito para que nos sigan en nuestras redes como LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook y también en nuestro canal de YouTube y nos encuentran como Negocios en TM. Por hoy nos despedimos. Viare Monsalve y Juan Carlos Yepes. Esperamos que les haya gustado muchísimo el contenido del programa. Regresaremos la próxima semana aquí, en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!